No creo que la de Evo venga a cobrarme, jajaja ¿Qué? ¿Cuánto? No en mi guardia, hijo de puta Y en otras noticias, científicos logran replicar la cadena de ADN del tiranosaurio Rex Me gusta cómo piensas, niño Ingeniería Realidad No, sí, no, siéntate Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida No le temo al coronavirus Yo morí el día que mataron a los papás de Mati Ala, no, 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 ala Eso sí es triste, triste Eso sí es triste, eso sí es sad ¿Qué vas a ver tú de sad, fe? Si tú estás llorando por tu ex, nomás Ah, este es triste Cuando ahorras todo el año Y sacas la plata del escondite Abra paso que me voy a ilusionar porque me dijo hola Mi recuerdo a mí ¿Tu profe serio? Pues, qué lindo, se ven haciendo tareas esperancitos Pero ahí les va otra, maldito criado La mochila perfecta no existe Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Qué noticioso, no, no, no Qué noticioso Según científicos, los solteros son los más propensos a contraer coronavirus No, mis ojos Noticias de última hora NASA encuentra un planeta totalmente habitable y del tamaño de la Tierra Prohibido llevar chinos Cuando todos dicen que eres infiel Demuéstrenlo pues Demuéstrenlo Encuentren algo Cuando estás en una fiesta sin tu pareja Y te invitan a bailar Pero recuerdas que eres hombre Y todos los hombres somos fieles Cuando tus amigos se enteran que hablaste con tu ex Nuestro destino está escrito en las estrellas Las estrellas Chao No vale madre No, ya vale madre Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas para noticiar a gente noticiosa Para que ellos noticien a noticiosos Escaro Conoce a Manchas Un perrito callejero que se convirtió en policía La justicia está a punto de ser servida Y en otras noticias noticiosas cristianas Claro, pero este es un canal cristiano, chicos No temas Estás a salvo Este es un canal cristiano Mañana bendecirán las ciudades de un helicóptero Un cura voló sobre mí Y me bendijo con su rayo láser Y en otras noticias Meteorito fue visto en Lima Y termina cayendo en el mar de Ica Esta cosa es real, hijo ¿Qué caramos desearon para el 2020? Cuando se tragaron las 12 uvas, desgraciados Nunca lo sabremos Que todos los días parezcan domingos Vaya Eso explica muchas cosas Y en otras noticias policiales Cachorro se queda dormido durante toda su ceremonia De juramento como policía Deshonor Deshonor sobre toda tu familia Toma nota Deshonrada tú Deshonrada tu vaca Adivina adivinador ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna posi me podrá cambiar nunca Yo bien harto de la cuarentena jugando con el demonio de mi cuarto a las 3 a.m Hasta la escuela antigua Uy, 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 policía Bien cubiertos, bien cubiertos Pues, tal vez nadie lo note El UCB perfecto no existe Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Cuando tu mamá grita animal Pero no sabes a cuál de los Chao Nunca lo sabremos Noticia Mexicanos usan el lamento de la llorona Para que la gente se asuste y se quede en casa Los niños necesitan un héroe Profesor Levántate y soluciona este problema Alumno Ah, tenemos un problema Profesor Exacto, payaso Oye, tranquilo, viejo Noticias noticiosas de último minuto Profesor sorprende a su alumno durmiendo Mientras dictaba clase virtual Así te quería agarrar, puerco Y aquí un comentario de un sub Chicos, este men cuando nos informa De una noticia noticiosa Para noticiar una noticia Que nos informa Aguanta, aguanta Este güey ha venido muy escritor Eso me calienta Chicos, este men cuando nos informa De una noticia noticiosa Para noticiar una noticia Que informan Informan información Para personas informativas Ayuda un chiquito Porque después de ver el video Salgo sabiendo que la noticia Uy, coronavirus Ya Me ayuda un chiquito Porque después de ver el video Salgo sabiendo que la noticia noticiosa Para noticiar una noticia Que informa información Para personas informativas Está bien noticiosamente Noticiada Noticiante Noticiadora No sé qué dijo Pero miente Chicos, hasta me cansé Ya llegó mi silla gamer Ahora sí Ahora sí Vamos Ahora sí Otro level Otro level No Sí Siéntate Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Solo pocos logran encontrar al perro En menos de 10 segundos ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Deja la... La gotra No veo nada Chico ¿Qué tal qué? Nunca lo sabremos ¿Tienes calor porque quieres? ¿Qué estilo? ¿Qué elegancia? ¿Qué tal? A ver tú Si tú tienes tu piscina Bellísimo Viajero en el tiempo ¿Qué año es? Yo 2020 Viajero en el tiempo Ah, el primer año de cuarentena O en te dicen que no volverán a clase Y que automáticamente pasarán al siguiente semestre Cuando juegas piedra, papel o tijera A las 3 a.m. contra el espejo Y ganas Chao Esto es una porquería Oh, por Dios Tengo miedo O en el huérfano del salón Sacaba mejores notas que tú En el examen Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuiden a sus novias Porque ando suelto Ay, es que es muy guapo Murió su parejita Y al ver que me la tatué Reaccionó de esta manera Ala, no, no, no Chicos, no, chicos No vean No, no, no Chicos, no No, van a llorar, chicos No, ala No, ya, están san No, no, no Ay, es que es Ay Y en otras noticias China registra primer muerto Por antivirus Temen por nuevo brote viral Que Dios se apiade de nosotros Cuando en la noche ves pasar algo feo ¿Quién eres? Pero esto era mal Ya, número uno Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevo Música 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 ¡Suscríbete al canal!